esta es la segunda parte del proceso de reparación de cómo reparar este tipo de bombillos led, te invito a ver la parte anterior de este vídeo, te la dejaré anclada en descripción de este mismo vídeo, estos leds pueden ser idénticos pero el problema es que son de diferente voltaje, por ejemplo el que tengo de reemplazo cada uno son de 3 voltios, mientras que el que trae el bombillo led son de 12 voltios, es decir que si pongo un led de 3 voltios donde va uno de 12 se me va a quemar de inmediato, en estas pinzas tenemos una alimentación de 12 voltios para que ustedes miren que la tira led que vamos a poner funciona con 12 voltios les decía que con estas tiras vamos a reemplazar cada uno de los led del bombillo que esté quemado, porque aquí la idea es sustituir el led quemado con la tira led ¿por qué hacemos esto? porque no contamos con un led que sea de 12 voltios si tú tienes un led que sea de 12 voltios simplemente se lo puedes poner algo importante que te quería decir la mayoría de bombillos led traen internamente sus led que funcionan con 3 voltios, como por ejemplo esta tira led que le estoy poniendo cada uno de estos led funcionan con 3 voltios, así que te recomiendo que averigües primero a qué voltaje funciona cada uno de los led que vas a reemplazar, te invito a suscribirte al canal constantemente estamos subiendo vídeos que te pueden ser útil en tu vida cotidiana gracias y así queda mira un poco rústico pero garantizado de que si te va a servir y la tapa se la ponemos con normalidad los led que pusimos no estorban para nada, lo mismo haremos con los demás led que estén dañados, retiramos el dañado y ponemos nuestro reemplazo y lo ponemos en los mismos contactos donde estaba el anterior ahora probamos a corriente eléctrica y prácticamente ya tenemos un bombillo nuevo aquí reciclamos y aprendimos a la vez también nos ahorramos un dinerito porque estos bombillos led en algunas regiones son bastantes caros se fijan que el trabajo que hicimos quedó perfecto porque si estuviera mal hecho o los led no fueran los adecuados estos led se quemarían a lo inmediato no llegasen ni a encender para los que saben un poco más me comprenderán los led son bastante sensibles tal vez te estés preguntando pero dónde consigo estos led de reemplazo es más fácil de lo que crees hasta los puedes tener por allí tirados y ni cuenta te das en descripción te dejaré el enlace de un vídeo donde te explico cómo conseguir led de reemplazo y suscríbete al canal